¡Hola, adictos al dinero! Alibaba ha vuelto a presentar resultados y para sorpresa de nadie, la acción llegó a derrumbarse un menos 8%. ¿Tan malos han sido sus resultados? ¿Es una buena oportunidad de inversión? ¿Cuánto dinero podemos ganar invirtiendo en esta compañía? En este vídeo vamos a contestar a estas preguntas y además vamos a analizar las cuentas de la compañía y a través de mi plantilla mágica de valoración vamos a proyectar sus ganancias futuras y haremos una predicción de cuánto pueden subir sus acciones durante los próximos 4 años. Y para ello, utilizaremos dos posibles escenarios, uno neutral y otro escenario optimista. El posible precio que muestra no te dejará indiferente, créeme. ¿Estás preparado? Pues dale un buen like a este vídeo y vamos a por ello. Yonki, si ya eres inversor de Alibaba, es probable que cumplas tres características básicas. La primera y más importante es que tengas un corazón muy fuerte para aguantar la volatilidad que sufres de acción. La segunda es que estés acostumbrado a sufrir. Y la última es que tengas más o menos interiorizado que durante la presentación de resultados de esta compañía, la cotización se irá al infierno, como ha ocurrido en esta última presentación. ¿Quiere decir esto que los resultados han sido malos? Pues no especialmente. Están en línea con lo previsto. Verás, la compañía ha crecido en ingresos al 7% en comparación con el año pasado, incluso por encima de las expectativas que tenían los analistas. El dato negativo ha vuelto a ser el bajo crecimiento del sector cloud, en torno al 3% anualizado, en contraste con la rápida expansión del sector cloud de las Big Cap de USA, como Google o el AWS de Amazon, los cuales están creciendo en torno al 30% anualizado. Este hecho, unido a un ligero descuento en los EPS por acción de 1,40 dólares versus 1,42 dólares estimado, y al bajo crecimiento de su negocio en China continental, que como podemos ver ha sido de un escueto 4%, ha derrumbado la cotización de Alibaba. En cambio, en su presentación, también he visto motivos para el optimismo, como ha sido el crecimiento del 45% de Alibaba Internacional. Además, Kainiao, su negocio especializado en optimizar la eficiencia y la velocidad de entrega de productos a través de tecnologías como el análisis de datos, la inteligencia artificial y la logística inteligente, está creciendo al 30% en China. Dicho esto, y tras analizar muy detalladamente la conference call de Alibaba, tengo una conclusión clara. La compañía está transicionando de ser una compañía de rápido crecimiento a una compañía value. ¿Y esto qué quiere decir? Pues verás. Anteriormente, Alibaba invertía una gran cantidad de su flujo de efectivo libre en investigación y desarrollo, así como en CAPEX de expansión, para conseguir un rápido crecimiento de su negocio. Esto se reflejó en un impresionante crecimiento del 50% en las ventas en el año 2021. Sin embargo, ahora están experimentando un crecimiento más moderado, de un solo dígito, cercano al 8% anual. En cambio, han cambiado su enfoque hacia una estrategia diferente. Para este año 2024, planean devolver más de 16.500 millones de dólares al accionista, mediante recompra de acciones y pago de dividendo en efectivo. De hecho, ya han comprado el 5% de las acciones en circulación durante este año. Y con el dividendo extraordinario que han anunciado recientemente, el rendimiento está cercano a un 2% de yield. Hay un inmenso valor en esta compañía que tarde o temprano el mercado reconocerá. Si eres suscriptor en este canal, ya sabrás que la cotización de una acción tiende a correlacionarse con los EPS de la compañía. Y solo hay que echarle un vistazo a este gráfico para entender la descorrelación entre el valor de Alibaba y el precio de su cotización. Aquí podemos observar cómo los ingresos de Alibaba han crecido en un 2047% durante los últimos 10 años, en contraste con su cotización, la cual ha caído en un menos 16% durante el mismo periodo. O lo que es lo mismo, sus ingresos han aumentado exactamente 10 veces más, pero la compañía está cotizando a un precio por acción más bajo que antes. Y por si esto fuera en pocos motivos, Alibaba está recomprando sus propias acciones de una manera muy agresiva, siendo consciente la directiva de la ridícula valoración a la que cotiza. Durante los últimos dos años, han recomprado y cancelado el total del 11,6% de las acciones disponibles en circulación de la compañía. Además, el programa de recompras continúa activo hasta el año 2027. Es probable que te estés preguntando ¿Qué efecto puede tener esto en la cotización de Alibaba? Pues verás, según las estimaciones, el beneficio por acción se podría multiplicar, teniendo una correlación directa con su cotización. Como podemos ver en la siguiente tabla, la compra del 50% de las acciones en circulación de la compañía doblaría el beneficio por acción, independientemente del crecimiento del negocio, que, como ya hemos visto, está creciendo a una tasa anualizada del 8%, por lo que es cuestión de tiempo que Alibaba se dispare en bolsa. Ya, ya, pero ¿cuándo será esto? ¿Cuándo? Pues en mi opinión, toca ser paciente el yonki. Como todos sabemos, a día de hoy, el mercado odia todo lo que tenga que ver con China, debido a múltiples motivos. Crisis inmobiliaria, caída de Evergrande, tensiones en Taiwán, o guerra tecnológica con Estados Unidos. Pero... No dejes que los árboles te impidan ver el bosque. Como podemos ver en el siguiente gráfico, Alibaba controla el 40% de todo el mercado online en China. Para poner este dato en contexto, debes saber que actualmente en China hay 400 millones de personas de clase media, que pasarán a ser 800 millones de personas en el año 2030, lo que establece un motor económico por consumo como ningún otro país del planeta. Vamos a echar un vistazo a los estados financieros de la compañía. Recuerda que al final de este vídeo te mostraré una estimación de los rendimientos que podemos alcanzar durante los próximos años invirtiendo en Alibaba, tanto en un escenario neutral como en un escenario optimista. Pero... Antes de que vayas directamente a esa parte, espera. Es imprescindible que entiendas el contexto de mi valoración. Si echamos un vistazo a sus márgenes EBIT, estos son del 12% en promedio, de los más altos del sector en China. Para poner en contexto este dato, si lo comparamos con su competidor directo, la compañía de e-commerce y aidi.com, esta tiene unos márgenes EBIT cercanos al 3%. Aunque también hay que tener en cuenta que el margen de Alibaba viene decreciendo durante los últimos cuatro años, como podemos ver en la siguiente gráfica. Sus márgenes han caído desde el 19% logrado en el año 2020 hasta el actual 12%. Personalmente, no me parece un motivo para preocuparse, ya que el decrecimiento del margen coincide con la imposición de medidas antimonopolio en el sector tecnológico impuestas por el todopoderoso gobierno chino en el año 2020, por lo que han surgido nuevos players en el sector y los precios son más competitivos, afectando a la posición casi monopolística de la que gozaba Alibaba en el pasado. Aún así, parece que los márgenes comienzan a estabilizarse. En cuanto al ROIC de la compañía, se sitúa en torno al 9%, algo discreto, aunque muy por encima de su competencia en el sector. Para poner este dato en contexto, debes saber que sacando la media de todas las compañías que componen el SP500, el ROIC medio es del 13%. Si echamos un vistazo a su caja, ocurre algo muy curioso. Casi la mitad del market cap de la compañía es su caja neta. ¿Y esto qué quiere decir? Pues verás, Yonki, es un símil exactamente igual a comprarse una casa por 100.000 euros y que en el interior de esta existiese un cofre con 50.000 euros. Es un buen trato, ¿no crees? En cuanto a la asignación de capital, me gusta ver cómo destina un 68% de su free cash flow a la recompra de acciones de la propia compañía. De hecho, durante los dos últimos años y coincidiendo con la caída de la cotización de Alibaba, su directiva ha recomprado un 10% anual de sus propias acciones. Según lo anunciado en el guidance de la compañía, esta recompra de acciones agresivas se mantendrá, al menos, hasta el año 2027. Yonki, antes de mostrarte una estimación de los precios a los que puede cotizar Alibaba durante los próximos cuatro años, te agradecería muchísimo que pulsaras el botón de me gusta. ¡Es gratis! A ti no te cuesta nada y a mí me ayudarás a que mi pequeño canal tenga mucha más visibilidad. Además, si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete a mi canal. Antes de pasar a la valoración de la compañía mediante mi plantilla mágica, quiero recordarte que yo no soy tu asesor financiero y que esto no es una recomendación de compra o de inversión. Tan solo es la estimación para mis propias inversiones. Dicho esto y una vez introducidos los datos financieros de Alibaba de los últimos 10 años en mi plantilla mágica de valoración, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el crecimiento estimado en las ventas de la compañía. Según las estimaciones de los analistas que siguen Alibaba, esperan un crecimiento en torno al 10% anualizado. Este hecho es bastante conservador, ya que si el sector cloud comienza a repuntar y las ventas en China comienzan a crecer, el revenue podría crecer muchísimo más. Además, Alibaba cuenta con diferentes palancas de crecimiento difícilmente estimables a 4 años vista. No obstante, para ser conservadores le asignaré un crecimiento anual del 10% durante los próximos años. En lo siguiente que debemos fijarnos es en su margen un EBIT estimado para los próximos años. Sacando la media de los 4 anteriores, obtendríamos un 15% de margen. No obstante, para ser conservadores y en la línea con el decrecimiento de los últimos años, le asignaremos un margen del 13%. En cuanto al número de acciones en circulación, como anteriormente pudimos observar, la compañía recompra una media del 3% anual de sus propias acciones, contando actualmente con un programa de recompras autorizado y en ejecución, por lo que este dato lo tenemos bastante claro. En cuanto a sus múltiplos, actualmente su cotización es 9 veces el beneficio estimado para los próximos 12 meses y un múltiplo de 7,5 veces en V Freakas Flow, unos bajísimos múltiplos, con los que el mercado penaliza y castiga a China, dado su sentimiento negativo actual. Si trazamos una línea horizontal, podemos observar como estas valoraciones no siempre han sido así y comenzaron hace unos 3 años, coincidiendo así con las tensiones políticas entre Estados Unidos y China. Como podemos ver en el siguiente gráfico, hace escasamente 4 años, el mercado valoraba Alibaba cerca de 29 veces PER y 30 veces V Freakas Flow. Para ser conservador y en línea con el sentimiento negativo y pesimismo sobre China, le voy a aplicar el múltiplo PER y el múltiplo EV Freakas Flow medio de los últimos 3 años, siendo este de 9 veces y de 7,5 veces respectivamente. Todo ello nos arrojaría un precio intrínseco de Alibaba de 110 dólares por acción, por lo que a precios actuales de 80 dólares obtendríamos un margen de seguridad cercano al 21%. Además, si proyectamos estos datos para el año 2025 obtendríamos 121 dólares por acción, para el año 2026 139 dólares, para el año 2027 160 dólares y para el año 2028 183 dólares. No está nada mal, ¿no crees? Eso contando con un escenario neutral y conservador. Pero, ¿y el escenario optimista? Imagina por un momento que el mercado vuelva a confiar en la economía china y vuelve a valorar a sus compañías con los múltiplos de hace tan solo cuatro años. Es decir, márgenes parecidos a sus homólogas estadounidenses. En ese caso, Alibaba debería cotizar cerca de 25 veces PER y de 30 veces EV Free Cash Flow. En ese hipotético pero no imposible caso, Alibaba debería cotizar a un valor intrínseco por acción de 375 dólares contando con un margen de seguridad del 261%. Aunque a día de hoy parezcan precios imposibles de alcanzar, recuerda que hace tan solo cuatro años el mercado pagaba por las compañías chinas los múltiplos asignados en mi valoración. Así que, difícil sí, pero no imposible. ¿Y tú? ¿Eres inversor en Alibaba o prefieres mantenerte alejado de China? ¿Qué te han parecido mis estimaciones? ¿Crees que en alguna ocasión se puede dar el escenario optimista? Si tienes algún tipo de duda sobre mis estimaciones, déjamela en los comentarios y estaré encantado de respondértela. Además, si te gustaría ver la estimación de alguna otra compañía, déjame su nombre en los comentarios y me pondré manos a la obra. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha sido de interés la información que te he aportado, recuerda dar like para así valorar mi trabajo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.